Bueno, pues como siempre, San Sanluca, para cualquier dirigente de Izquierda Unida del Partido Comunista, es un placer y un honor, ¿no? Y hoy, acompañado además de José Antonio Castro, el portavoz parlamentario en el Parlamento Andaluz, igualmente en un acto de entrega de carnet del Partido Comunista, que es una renovación de un compromiso mirando hacia el futuro. Es sentirnos orgullosos de lo que somos, pero trasladarle a la opinión pública, a la ciudadanía de Sanluca, que aquí estamos para ser útiles, para mejorar las condiciones de vida, para que se pongan en marcha en Sanluca políticas claramente de izquierda, ¿no? Vivimos, y nos toca vivir, unos momentos ahora mismo cruciales, fundamentales. Nosotros queremos trasladarle a la gente que sea capaz de comprender este momento político, este momento histórico que nos está tocando vivir. Queremos que el 28 de febrero sea un elemento de movilización generalizada en toda Andalucía y que las banderas verdes y blancas, junto a las banderas rojas, digan que aquí seguimos estando, los que desde el año 79 y en el año 80 veníamos defendiendo un modelo andalucía distinto al que teníamos, pero sobre todo queremos que en Sanluca sea la plasmación de lo que se está viendo en todo sitio, de que Izquierda Unida es un proyecto político que ha hecho las cosas bien y que tenemos que sentirnos orgullosos de lo que hemos hecho y de que la gente va a valorar y va a respaldar el 22 de marzo en la urna el trabajo que se ha hecho y que a partir del 24 de mayo, casi 30 años después, Sanluca va a volver a tener un gobierno de izquierda. Que Sanluca va a volver a tener un gobierno de Izquierda Unida y va a volver a tener un alcalde de Izquierda Unida. Para eso estamos preparados toda Izquierda Unida a nivel provincial y para eso queremos ayudar a los compañeros de Sanluca para conseguir este objetivo que cada día está más cerca y que cada día ahí en la calle, donde van pasando los sanluqueños y las sanluqueñas todos los días, nos lo dicen, nos lo transmiten y además lo necesitan y lo esperan. Por eso venimos con todas las ganas del mundo a este acto de entrega de carnet del Partido Comunista en Sanlúcar. Bueno, pues efectivamente, muy contento, muy satisfecho de poder participar hoy aquí en Sanlúcar en la entrega de carnet del Partido Comunista. Decía Manolo Cárdenas que una entrega del carnet del Partido Comunista es un acto de compromiso. Por eso reafirmamos otra vez el compromiso que en este caso con la sociedad sanluqueña, también con la andaluza, tiene el Partido Comunista. Pero también lo hacemos con una ilusión tremenda. Una ilusión tremenda en un año electoral, un año en el que vamos a enfrentarnos primero a las elecciones andaluzas en marzo, a las elecciones municipales en mayo y después ya a final de año a las elecciones generales. Un año electoral con mucha incertidumbre. Un año electoral donde, por desgracia, la sociedad vive con los rigores de esta maldita crisis. Esto que Izquierda Unida dice que es una estafa impuesta a la ciudadanía. Y lo hacemos con mucha ilusión porque estamos seguros, convencidos, de que Izquierda Unida tiene mucho que decir en el futuro inmediato. Mucho que decir por nuestra experiencia acumulada. Mucho que decir por el ejemplo que hemos dado en los gobiernos, tanto municipales como de la Junta de Andalucía. Mucho que decir por una honestidad demostrada en el ejercicio de dicho gobierno en la gestión de cada céntimo de dinero público. Estamos convencidos que cuanto más nos dejen explicar nuestras propuestas, cuanto más nos dejen enseñar el ejemplo que ha sido Izquierda Unida en todos estos ámbitos, mayor va a ser el crecimiento electoral que vamos a tener. Por lo tanto, un llamamiento. Un llamamiento, en primer lugar, a los sanluqueños y sanluqueñas. Segundo lugar, a todos los andaluces. Para que se sumen a esa ilusión. Para que se sumen al compromiso que representa hoy Izquierda Unida. Porque estamos seguros que a nosotros, junto con otra mucha gente, nos va a tocar dibujar ese futuro necesario. ¿Una pregunta? Buenos días, señor Castro. Salud, Caniguitán. Nosotros queríamos hacerle una pregunta en clave de autonomía, incluso en clave de la encuesta de autonomía, no le dan los resultados. Se harían, sin embargo, hoy mismo en una entrevista en el país, el coordinador Maillo, le ha dicho que puede haber sorpresa. ¿Cree usted que la ilusión de los partidos emergentes, luego, son la causa de que la encuesta no de los resultados verteados, o las discusiones internas de Izquierda Unida, tanto en el país como en otros lugares, son las que van a ser causantes de esta presunta caída de intención de votos? Bueno, nosotros, como ha dicho nuestro coordinador general, candidato a la presidencia de la Junta, estamos seguros que va a haber sorpresa. Yo antes hablaba de incertidumbre en torno al futuro. Qué duda cabe que la emergencia de otras fuerzas políticas nos llevan a esa incertidumbre. Pero dos elementos que nos hacen estar tan seguros. Primero, la solvencia, la garantía que representa hoy Izquierda Unida después de haber pasado por un Gobierno y de haber demostrado desde la izquierda lo que se puede hacer y cómo se puede hacer. Eso hoy es una, repito, garantía para la ciudadanía. En segundo lugar, las encuestas no nos están siendo todo lo desfavorables que se cree. A mí me hubiera gustado que la EGOPA, el Estudio General de Opinión Pública de Andalucía, la de invierno del 2012, nos hubiera dado el 8,4. Tengo que recordar que esa encuesta en el año 2012 nos daba el 6,3 y sacamos el 11,34 con 12 diputados. Por eso estamos diciendo que tenemos una formidable base electoral, como nunca hemos tenido. Y que en función de que vaya pasando la campaña, que demostremos esa capacidad que tenemos cuando enseñemos las medidas concretas que vamos a hacer, solo puede crecer. Por lo tanto, mucha seguridad, mucha tranquilidad y confianza en lo que nos va a deparar los resultados electorales.